Hola que tal chicos, bienvenidos a un vídeo más sobre Anime Battleground X, yo soy Zagato-san y en este vídeo les voy a mostrar cómo conseguir miles y miles y miles de gemas chicos porque estoy checando aquí los que estamos en el servidor, se pueden dar cuenta que yo tengo más de 52 mil gemas pero la gran mayoría, bueno de hecho todos los que están en el servidor tienen bien poquitas gemas y si se necesitan en el juego así que les voy a explicar cómo conseguirlas dicho esto, comencemos, juguemos Roblox rápidamente vamos a recordar en qué necesitamos precisamente las gemas y una de las cosas en las que necesitamos es para poder comprar los barcos chicos son las compras de única ocasión pero por ejemplo este barco de aquí cuesta 10 mil gemas no se los recomiendo tanto pero si quieren juntar las gemas realmente no está tan complicado también nos sirven chicos para conseguir los teletransportadores en el mapa todos estos de aquí hay que desbloquearlos y se desbloquean con gemas estos dos aquí no los he desbloqueado se me hacen muchas gemas ya, 7500 y 8000 pero bueno, sirven para eso chicos y también sirven para nuestros luchadores conseguir más espacio de luchadores y también subir precisamente el poder que tienen, por ejemplo aquí tengo a Deku si no me equivoco, sí, aquí lo voy mejorando y esto me va costando gemas chicos esas son las cuatro cosas, ah, miren aquí está, esas son las cuatro cosas en las cuales necesitamos gemas ahora, como los vamos a estar consiguiendo chicos, si vas comenzando en el juego la mejor manera de hacerlo es precisamente estar destruyendo las cosas que nos vamos a encontrar dentro del juego como estas cosas de aquí chicos, vean, hay veces que nos aparece como pasó ahorita esto de bonus y entonces nos va a dar más gemas pero generalmente nos va a dar unas 5 en general aquí salió bonus, vean, me dio casi 10, aquí no me dio nada de gemas hay que estar destruyendo estas cositas de aquí chicos sin embargo, estas cositas que salen aquí tardan un minuto en volver a salir así que si vamos comenzando chicos, necesitamos entonces crear una especie de circuito en el cual tengamos que ir recorriendo ese circuito para que en lo que vamos destruyendo algunas cosas podamos esperar el tiempo suficiente para que otras vayan volviendo a salir chicos eso es lo que podemos hacer si vamos comenzando también hay unos cofres azules chicos déjenme ver si podemos encontrar rápidamente uno por aquí miren, aquí hay uno estos cofres azules, no importa el nivel que tengas siempre van a aguantar 10 golpes los vamos a derrotar que pues obviamente no hacen nada, no atacan o nada por el estilo y entonces vamos a estar generando un montonal de gemas sin embargo, estos cofres no aparecen por cuestión de tiempo chicos a veces yo he estado 20 minutos y me vuelve a aparecer y otras veces he estado más de una hora y no vuelven a aparecer tengo la teoría de que esos aparecen precisamente cuando otras personas están destruyendo otros cofres en algunos otros lados del mapa chicos esa es mi teoría así que estos cofres azules que vamos encontrando es muy probable que pasen mucho tiempo y no los podamos estar utilizando pero si ya tienes suficiente nivel ya has jugado un poquito el juego y tienes suficiente nivel lo que yo te recomiendo es que encuentres un área donde haya ese tipo de personajes aquí tenemos samuráis de nivel 2 si vas comenzando también apenas vas subiendo poquito esta es la mejor área donde vamos apareciendo en el spawn porque vamos a derrotarlos y cada vez que los derrotemos chicos nos va a estar dando precisamente estas gemas y estos enemigos aparecen prácticamente inmediato si yo lo derroto va a tardar 1 o 2 segundos y debe de aparecer otro chicos así que estos son una muy buena opción pero no solamente porque aparecen rápidamente vean aquí todos los que derroté acá ya volvieron a salir sino porque también cuando los estemos derrotando hay una pequeña probabilidad de que algunos de estos enemigos que estamos derrotando sea un boss si es un boss pasa exactamente lo mismo chicos que si fuera un cofre de los azules que les mostré hace rato un pequeño detalle que hay ahorita en el juego es precisamente el lag ahorita vieron que di varios golpes y no lo derroté bueno eso del lag simplemente nos hace que seamos un poquito más lentos aquí vamos voy a seguir aquí chicos hasta que me aparezca estos que les estoy comentando que son bosses a ver seguimos aquí a veces chicos podemos estar un rato derrotándolos miren algunos aparecen aquí grandes miren esto era lo que precisamente les estaba comentando ah quería atacar a ese y se me fue estos son los que aparecen son samuráis son bosses hay que recordar que estos de aquí no nos hacen absolutamente nada a menos que los ataquemos yo ya tengo el nivel suficiente vean lo voy a derrotar y me deja un montonal de gemas en promedio estos bosses nos dejan 50 gemas chicos cada vez que los derrotemos a veces nos dejan un poquito más a veces nos dejan un poquito menos pero en promedio son 50 gemas entonces lo que tenemos que hacer es estar en alguna de estas áreas donde aparecen estos enemigos y estarlos derrotando uno tras otro pero tienes que tener el suficiente nivel para que estos enemigos sean fáciles de derrotar miren aquí está el que les decía ah se me volvió a ir ahorita vamos por él hay que derrotar a los que están aquí chicos no importa donde estén porque mientras más derrotemos más probabilidad hay de que aparezca rápidamente un boss por eso es importante también derrotarlos aunque estén en áreas extrañas que de repente aparecen así miren aquí ya apareció otro boss vamos a ver cuántas gemas tengo tengo 526 voy a derrotarlo y me está dando vean me dio casi 70 gemas nada mal chicos entonces hay que estar haciendo esto una y otra y otra y otra vez chicos derrotando a estos enemigos ahora sé que algunos podrán preguntar y esto solamente funciona aquí con los samuráis del principio en realidad no funciona en cualquier parte que nos vayamos del mapa donde encontremos este tipo de enemigos no importa a donde vayamos miren por ejemplo aquí tenemos otros que son de un nivel más avanzado esa es la única característica que tenemos que tomar en cuenta aquí en esta parte del mapa aparecen otros miren el lag ahí hace que no recoja a mí me gusta irme aquí en la parte de atrás chicos déjenles muestro que también es otra opción aquí aquí luego aparecen hay que ser pacientes porque luego no aparecen y vean el primerito que me sale es precisamente un boss lo derrotamos y nos saca un montonal de gemas y no está tan tardado en promedio chicos es que también depende mucho del lag les voy a ser totalmente honesto pero si realmente no hay tanto lag en el juego porque luego miren aquí sale otro boss no es tan tardado chicos en promedio puedes estar haciendo unas 100 gemas por minuto así que en 10 minutos ya habrás hecho 1000 gemas eso es en promedio chicos a veces harás un poquito más un poquito menos no sé si en servidor privado el lag disminuye nunca he jugado en servidor privado chicos pero si disminuye en servidor privado tienes acceso a uno de estos servidores es muy probable que puedas estar haciendo en una hora tal vez cerca de 10.000 gemas chicos nada más hay que estar checando porque luego aparecen los enemigos en lugares extraños me ha tocado que aparecen allá hasta en la puntita y lo que yo hago es precisamente este poder que lo puedo dirigir que es una flecha es el que utilizo para no tener que estar subiendo hasta allá y la dinámica es muy sencilla chicos simplemente estar derrotando a estos enemigos una y otra y otra vez hasta que salgan los bosses no significa que los que estemos derrotando ahorita no nos sirvan si nos dejan unas poquitas de gemas mira este me dejó una nada más este otro me dejó una también este me deja dos o sea si van contando pero lo más importante de todo es precisamente conseguir ay el lag es precisamente conseguir que salgan estos que dicen boss que son no son ni más resistentes de nada simplemente el premio que te da es mejor chicos y también cuando derrotamos algunas veces a estos enemigos nos aparece lo de bonus miren ahí está otro es relativamente rápido chicos miren ya ya hemos derrotado varios que dicen boss y realmente no he estado mucho tiempo en el juego así que hacer mil gemas realmente te tardaría unos 10 minutos 100 gemas por minuto aproximadamente a veces un poquito más a veces un poquito menos pero esto chicos es precisamente el truco de andar buscando estos enemigos que son o que dicen boss chicos y es así como lo podemos hacer también lo podemos estar haciendo por ejemplo en el último ay 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 en la última área chicos en la última arena también aparecen estos enemigos aquí estamos ya y aquí hay que buscarlos alrededor de esto aparecen miren aquí están miren aquí inmediatamente salió uno que dice boss estos son de nivel 108 funciona igualito chicos igualito nada más que estos aguantan dos golpes no te dan más gemas si son de mayor nivel chicos te dan la misma cantidad de gemas simplemente es que obviamente aquí hay menos gente que al inicio del juego chicos así que aquí lo puedo hacer tranquilamente pero estos ya son de muchísimo mayor nivel de hecho los que dicen boss son dos golpes los que tengo que darle precisamente para derrotarlos y este es el truco chicos bueno yo soy Zagato San espero que les haya gustado ay aquí hay otro boss antes de antes de terminar el video listo bueno chicos yo soy Zagato San espero que les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime Battleground X nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chao chao